El brillo de tus ojos Comprender, tú tienes la respuesta Que lo que tú más quieres es lo que más cuesta Pero el orgullo siempre va de nuestra mano Y nunca es para bien, siempre nos hace daño Pero esta vez mi amor, hagámoslo a un lado Que yo también igual o más te sigo amando Olvídalo de ayer, hay que vivir ahora Quiero tocar tu piel, quiero besarte toda De tus labios la miel que desprende tu boca Volvamos a empezar, total que más nos queda Si vamos a pecar, que sea por nuestra cuenta Como dice el refrán, borrón y cuenta nueva Olvídalo de ayer Hay que vivir ahora Quiero tocar tu piel, quiero besarte toda De tus labios la miel que desprende tu boca Volvamos a empezar, total que más nos queda Si vamos a pecar, que sea por nuestra cuenta Como dice el refrán, borrón y cuenta nueva ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!